¡Hola! Elmo y Tango están investigando un... ¡Misterio matemático! Elmo y Tango necesitan de su ayuda. El juguete de Tango desapareció. Y está oculto en el parque detrás de algo que tiene la forma de... ¡Triángulo! Un triángulo es una figura con uno, dos, tres lados... Y uno, dos, tres ángulos. ¿Ven alguna cosa que tenga forma de triángulo? ¡Guau! ¡Oh, sí! ¡Miren! El árbol tiene forma de triángulo. ¿Ven? Tiene tres lados y tres ángulos. ¡Guau! 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 Pero su juguete no está ahí. ¡Sigamos buscando! ¡Guau! Una pelota de playa no tiene forma de triángulo. Una pelota de playa es redonda, como un círculo. ¡Guau! ¡Sí! ¡Esa roca tiene forma de triángulo! Tiene tres lados y tres ángulos. ¡Guau! ¿Tango ve su juguete? ¡Guau! ¡Sí! ¡Recibimos el misterio! ¡Guau! ¡Gracias por ayudarle a Tango a encontrar su juguete! Elmo y Tango no habrían podido resolver este misterio matemático sin ustedes. ¡Guau! 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 ¡Gracias!